Saludos, pues estoy grabando este vídeo con el Samsung Galaxy S20 Fan Edition o FE, el modelo 5G, y era para aclarar unas cuantas cositas y aparte que veáis como graba, evidentemente. Puedo parar, pausar la fotografía y alguna cosita más. Estoy utilizando su micrófono para que veáis también como funciona. Bueno, comentar una cosita muy, muy importante. El tema es el siguiente. Ayer hice una pequeña broma con que tendría 5G gracias a que me vacuné. Entonces, como he dicho, es una pequeña broma. Vamos a caminar un poco. Y ya he recibido algún que otro comentario de algún antivacunas. Comentarios sin ningún sentido científico, sin ningún tipo de calado médico y todo extraído con textos de gente que no tiene ningún valor. No voy a permitir ningún comentario sobre este tema. No voy a permitir que dejéis vuestros mensajes ni nada. Todo este tipo de contenido que venga diciendo que no nos vacunéis, que nos están metiendo nanobots, nos están metiendo tonterías, que nos están metiendo grafeno, todo eso no va a tener cabido en Geeks Televisión. Directamente vais a ser expulsados. No voy a consentir que lo que se está consiguiendo con la vacunación, por culpa de unos cuantos tarados, directamente se eche a perder. Así que tenéis clarito ya la cosa. Aquellas y aquellos que vais de más listos que cualquier otro. Bueno, otra cosa que quería comentar es lo siguiente. He modificado lo que son las membresías del canal para apoyar el canal. Tienes un botón que pone ahí bajo unirse y así estarás pues ayudando a que Geeks Televisión pueda hacer más y mejores vídeos. He cambiado los precios, ahora serán más económicos. Habrá una suscripción básica mensual de 99 céntimos de euro. Y otra de 1,99. Así que si queréis ayudar a que Geeks Televisión pueda hacer más y mejores vídeos, pues ya sabéis, podéis uniros a través de esta opción, ¿de acuerdo? Muy bien, pues voy a subir el vídeo tal cual y sin mucho más. Muy bien, pues lo dicho. Muchas gracias a todas y a todos. Y si pensáis que no hay que vacunarse, pues aquí no tenéis ningún tipo de cabida y haceroslo mirar porque vaya tela. Muy bien, pues un saludo.